Pero ahora señores vamos a hablar de rellenos corporales, yo soy una que estoy rellena como un pavo por todas partes Piernas hechas, caderas hechas, nalgas hechas, busto hecho, nariz hecha, molleja, perdón, boca hecha, pómulos hechos Entonces, conchale, hay que tener cuidado porque a personas le puede quedar todo muy bien y perfecto Pero a veces habemos, me voy a incluir, adictos que queremos más y más y más Y muchas veces no nos llevamos de los consejos de los profesionales que nos dicen, así está bien, te ves natural Y pueden terminar como algunas fotos que vamos a colocar ahora a continuación mientras yo leo algo acerca de los rellenos Vean, chequen, algunos desastres de los excesos Y resulta ser que los rellenos son una magnífica opción para corregir de una forma eficaz, rápida y cómoda Diferentes áreas del cuerpo que tengan poco volumen Ya sea por envejecimiento o por nacimiento como mis tuti que no tenías nalgas y se hizo las nalgas Puede ser colocado en el surco nasogeniano, eso en el área de la cara Surco frontal, aumentos de pómulos o de labios para darles un aspecto más sensual, así como los míos Pero también los rellenos se utilizan para marcar abdominales, aumento de glúteos, pantorrillas, rejuvenecimiento vaginal, pectorales y tonificación de mamas Los rellenos se aplican mediante inyecciones indoloras del producto El uso incorrecto de este procedimiento puede producir una reacción inflamatoria en el cuerpo capaz de durar días, meses o años Y para hablarnos más detalladamente acerca de este tema Tenemos aquí, en la belleza es mía, la doctora Daisy Castellanos Buenos días doctora, ¿cómo está usted? Un placer tenerla aquí Porque yo sé que por sus manos han pasado un sinnúmero de personas que han tenido problemas en los excesos Y usted lo ha puesto normalitos Si, así es, hay algunos pacientes que acuden a la consulta por tener una deformación Yendo a buscar una mejoría en su apariencia Pero sin embargo por la mala técnica o por el exceso del producto Entonces quedan con deformidades que después hay que corregir Vamos a empezar entonces definiendo, ¿qué son los rellenos corporales o faciales? Bueno, son materiales que se utilizan para rellenar las áreas donde por la vejez O por simplemente que la persona quiera aumentar su apariencia, se utilizan El material de relleno ideal es el ácido hialurónico Ese es el ideal y aquí en el país el autorizado por salud pública, ¿cierto? Sí, que está autorizado por salud pública ¿Cuántos tipos de rellenos existen aparte del ácido hialurónico? No, hay un sinnúmero de más de 20 Más de 20, pero ojo Aquí en el país y en casi todo el mundo Todo el mundo El único que está autorizado para utilizarse es el ácido hialurónico Pero sale costoso Sí, sale muy costoso Y por eso muchas personas utilizan otro tipo de material Y ahí es donde vienen los problemas Ok, aquí tengo una pregunta en mis notas donde dice Que los rellenos mejoran la autoestima de personas que se someten a estos tratamientos Pero, ¿qué tanto le aumentan la autoestima si queda bien? Bueno, realmente cuando una persona se mira en el espejo Ve lo que tiene Entonces cuando una persona se siente con algún tipo de deformidad O ya va entrando en edad Quiere verse tan joven como 10 años atrás Ok, sí, sí Entonces realmente cuando se corrigen los surcos nasogenianos O cuando se corrige la línea de los labios O se aumentan las mejillas Pues la persona realmente aumenta su autoestima Y se siente más capaz de seguir en su vida cotidiana ¿Y qué pasa con personas que yo sé? Porque, oiga, lo he visto día tras día Que se ven súper bien No necesitan los rellenos Y sin embargo exigen Insisten en colocárselos Bueno, yo soy un poquito ruda Porque yo le digo a los pacientes que mi consultorio no es un salón de belleza Ok Porque muchos Eso es otra, señores Este país está lleno de salones de belleza y estéticas Que hacen estos procedimientos Te voy a hacer una anécdota pequeñita Resulta ser que yo tenía mi clínica de estética Y yo tenía ya dos médicos Que se encargaban de hacer procedimientos Y aún así, señores Ya ni aunque tenga usted médicos En las clínicas de estética No se pueden hacer estos procedimientos No Ojo, por eso dejé la clínica a un lado Solamente estamos autorizados a hacer relleno Los médicos dermatólogos Con consultorios Con consultorios Con su consultorio Y los cirujanos plásticos Oigan bien, repite la lista de personas Porque hay muchos Incluso, si yo reconozco personas O me han dicho, mejor dicho De personas Que lo están haciendo en sus casas En barrios marginales Con ningún tipo de Si antisepsia Con ningún tipo de precaución Donde existen muchos riesgos Pero claro En estos casos Inclusive hay salones y gimnasio Gimnasio también A tu beza yo no lo sabía Salones sí tenía He entendido que también lo hacían En muchos lugares Teniendo en cuenta Que también en los salones Hay pelos volando Que pueden introducirse partículas En estos rellenos Pero claro Y también nuestro país Es endémico de la TB cutánea Y hay muchos pacientes Que se hacen estos procedimientos En sitios no adecuados Y a los 5 años Aparecen con una tuberculosis cutánea Esa información yo no la tenía Pero me encanta Que la hayas dicho aquí Daisy Porque son informaciones Que la gente tiene que saber Conchale Para que Oye yo soy clara y precisa Cuando a mí algo Me va a causar problema Yo contra la ley Nunca quiero estar Las cosas Cuando a usted Le dicen No se puede hacer esto No lo haga Ahora De la misma manera Que a usted le dicen No se ponga más No se ponga más Porque hay un caso Un caso de una Conocida en común Que Ella señores Que es guay Que a una persona Se le forme un ganuloma En un labio Bueno eso Es difícil de tratar Alguna vez Se pasan años ¿Pasa frecuentemente? No es muy frecuente Pero ocurre más Por usar biopolímero En los labios Que por usar Y cuando se muerde Porque por ejemplo He visto casos de personas Que se colocan rellenos Y empiezan a hacer ¿Qué? Se mueven el relleno Y se le puede formar Sí Pero lo que pasa Es que al usar biopolímero El biopolímero pesa mucho Entonces La mucosa No está preparada Para hacer una sustancia Tan pesada ¿Usted se llena de eso Mija? Sí, yo lo sé Y todavía no me ha pasado nada ¿Qué pasa? Que hay casos Que no porque Yo voy a ser sincera Yo me empecé a rellenar Desde que tenía como 18 Sí, porque yo fui Desde chiquita Precoz Entonces En mi caso particular Tengo los pómulos Tengo los labios Tengo el mentón Y mira Tengo las piernas Y te estoy hablando Que hace ya Como 15 años De todo esto Y a mí nunca Me ha pasado nada Sí, lo que pasa Es que hay personas Que hacen el granuloma Y otras que no lo hacen Ok ¿Qué porcentaje hay De producción De granuloma En un ser humano? Bueno, realmente Aproximadamente Un 15% Puede hacerlo Ok Es muy bajo Cuando un profesional Va a inyectar A un paciente Debe decirle Que material le está poniendo Ok Eso es una de las cosas Importantes Y el paciente Debe saber Que corre el riesgo Hay muchas sustancias De relleno Que están entrando Aquí al país Clandestinamente Sí, especialmente De Venezuela A Colombia Y se vende hasta En los supermercados Por decir Pero ya Salud Pública Está tomando mucho En cuenta No me he dado cuenta Ya realmente Salud Pública Está en la tabla Tiene que darse cuenta Que por ejemplo El material de relleno O de ácido hialurónico Que no pagaba impuesto Está pagando impuesto Ahora Y sale más costoso Más costoso todavía Es decir que Ya se va Un poquito más Del alcance De todo el mundo Bueno, lo que pasa Que yo le digo A las personas Que reúnan su dinerito Y que esperen el momento Que lo tengan Para que lo haga bien Para que no ponga Su vida en peligro Tampoco en riesgo Otra preguntita ¿Qué efectos secundarios Aparte de los granulomas Puede tener un relleno Ya sea facial o corporal? Bueno, inmediato Puede haber hematoma Se le ponga El área Donde se le inyecta roja También puede haber infecciones Como ya te dije Infección a largo plazo Puede haber la TV cutánea Ajá Y también los granulomas Ok, vamos a colocar En noble batalla Ya para finiquitar Los efectos no deseados Por los rellenos corporales Cuando usted abusa de esto Vamos a colocarlo Para que ella pueda verlo Y así me vaya diciendo De forma rapidita En tu caso Que ella tiene tanta experiencia Resolviendo casos Por ejemplo, ahí Ahí ¿Qué tú harías? Porque Déjenme el anterior Ay Dios mío Que cosa más fea El anterior Eso Esa exageración de labios Realmente ahí Dice que hay que hacer Una vermeyectomía Tú le hiciste ese tratamiento Al Innali Nuestra maquilladora Que tenía una boca Totalmente deformada Así como esa Y se la dejaste divina Sí A él se le hizo Una vermeyectomía Del labio superior Ok, vamos a continuar Ok, vamos a continuar Con las deformaciones Ya en el área De los pómulos ¿Qué se puede hacer? Realmente en esta área Ya es más difícil Sigan pasando Porque ahí tiene que intervenir Un cirujano plástico Para reconstruir esa área Ok, señores Miren este caso De una niña Que era linda Naturalmente Y mira como Lo fea que se puso Al inyectarse Tantos rellenos En sus labios También hay que hacer Una vermeyectomía Ahí Tu especialidad ¿Cuál es la más fuerte? A nivel de sacar O arreglar deformidades Bueno, yo soy dermatóloga Cirujana dermatóloga Oigan bien, señores Cirujana dermatóloga ¿Cómo te especializa En la estación De estos rellenos mal puestos? Bueno, realmente Nosotros recibimos El entrenamiento Durante la formación Ok De corregir estos problemas Y según van llegando Los casos Pues uno lo va tratando Ok, señores Aquí tienen una opción Los teléfonos Están en pantalla De la doctora No veo los teléfonos De la doctora Ahora sí De la doctora Castellanos Ahí está Para que usted Si se encuentra En una situación Como esta Yo me hice también La vermeyectomía Me la hice arriba y abajo Si usted se encuentra En casos como este Del abio muy pronunciado Por el abuso Tenga una profesional Que es capaz De hacerlo y hacerlo bien La doctora Daisy Castellanos Quien estará también Con nosotros más adelante Porque la invitación Va a ser cada mes Doctora Para que le traiga soluciones A todas esas personas Que están con problemas Y necesitan Desesperadamente La ayuda de profesionales Como tú Gracias Muchas gracias Dinos con tu voz Teléfonos y ubicación Estoy en el centro De fertilidad En la avenida Bolívar 405 En el teléfono 809-221-4177 Así que llámen A su cita Y digan que lo vio aquí En la belleza Es mi ato Es mi ato Es mi ato